Hola, buenas tardes. Seguimos aquí, ahí con energía un poquito del café, bien. Bien, ahora toca el turno a Iñaki Martín Sanz, un apasionado de la informática desde su infancia. Es usuario aventajado en WordPress y Moodle por su condición y se ha especializado en accesibilidad web. A lo largo de su vida ha buscado formación adaptada a su discapacidad visual, tarea nada sencilla. Le gusta mucho compartir su experiencia en marketing, accesibilidad web y se dedica a dar conferencias en centros educativos, academias, asociaciones y con esta charla de plugins y otras formas de mejorar la accesibilidad web con WordPress piensa darnos un paseo por este mundo tan complicado de la accesibilidad. Así que un fuerte aplauso y muchas gracias Iñaki. Aplausos. Hola, buenas tardes. Les voy a enseñar mi presentación. Primero les voy a enseñar cómo habla el lector de pantallas. Les voy a poner un poco más sencillo para que se entienda mejor. Voz, José, español. Velocidad, 100%, 95%, 90%, 90%, 6, 6, 6, 6, 5, 45%, cerrar. Así, bien. Grupo, diapositiva, diapositiva 2, ¿quién soy? Diapositiva 1, plugins y otras formas de mejorar la accesibilidad web con WordPress. Así, bien, vale. Voy a ponerlo un poco más rápido. Velocidad, 45%, para que te lo yo mejor. 60%, 75%, 80%, 100%, 100%, 100%. Ya puedes apagar el tabú. Ay, los nervios. Un segundo. Hola, buenas. Me presento. ¿Quién soy? Bueno, ahí he presentado a Juan, pero bueno, me presento igualmente. ¿Me oye bien? Sí. Vale, me sigo. Soy Iñaki, tengo 28 años. Justamente me he especializado en Moodle, en WordPress y la accesibilidad web. Por mis circunstancias, una persona con discapacidad y también me he especializado en podcast y en otros temas, como HTML, GSS, Javascript y otros temas. Mis datos de contactos son en Twitter, me gusta el mundo Mac, en WordPress.org, me gusta el mundo Mac, en Instagram, me gusta el mundo Mac, en Facebook, Iñaki Martinsan, en mi correo es symbian.63rd.com o inakimartinsan.com. Aquí en esta diapositiva aparezco yo, la persona para las personas y en algún momento una persona ciega hasta esta charla, aparezco yo aquí, que estoy en la playa de Santander. Bueno, voy a seguir con la charla. Una pequeña introducción. Ahora mismo, por favor, ponedos la piel de una persona ciega y por favor tenéis que cerrar los ojos hasta acabar la charla. Vamos a continuar con la charla. Aquí veis un índice que es sobre lo que voy a tratar de la charla, que son los plugins de accesibilidad en WordPress, cómo pueden mejorar la accesibilidad en WordPress, que es un ejemplo del plugin de WordPress, luego otras formas de mejorar la accesibilidad con WordPress, luego otro ejemplo de encabezados, unos enlaces de interés, conclusiones y agradecimientos. Vamos con ello a continuación. Ahora vamos con algunos de los plugins. Los plugins sirven para extender o mejorar tu sitio web con WordPress. Y también existen los plugins que están especializados en concretamente la accesibilidad. Existe los siguientes plugins. Vamos con ello. Existe el plugin WordPress Accessibility, que está en español. Este plugin tiene distintos ajustes que te sirve para poner, cuando tienes la página web, no tienes enlace de salto al contenido. Esto te sirve para poner enlace de salto al contenido para que una persona con este pantalla no tenga que negar toda la web. Tiene que solo te diga ese enlace que pone saltar el contenido y activa distendente concreto al contenido de la web. Y para nosotros es mejor. También existe. El mismo plugin te deja, por ejemplo, etiquetar los formularios, quitar las etiquetas, títulos, los enlaces, que tampoco es muy bueno para la lectura de pantalla. Y otras opciones más. Vamos a ir con el siguiente plugin. Ahora vamos con el plugin One Click Accessibility. Este también es un plugin que está en español. Este plugin te pone en tu página web, en la parte pública, que es el sitio web donde visitan tus visitantes de tu web. El sitio, el frontend, o frontal también se conoce. Te pone la barra de herramientas que te pone. Puedes saltar los enlaces de tu sitio, vamos, puedes cambiar el contraste del color de tu sitio web y no está bien tu contraste del color de tu página. Puedes también subrayar los enlaces y los enlaces que tú pones en tu web no tienen subrayado un contorno para que sepas qué es el enlace de tu sitio. Pues puedes hacer distintas opciones de accesibilidad en tu sitio web. Te pone una barra de herramientas. Y ahora vamos con la siguiente diapositiva. La diapositiva, la siguiente es algunos plugins más de WordPress. Por ejemplo, el plugin Enable Accessibility. Vamos con ello. El plugin Enable Accessibility es un plugin que tiene dos partes, gratis y de pago. Este también está en español. La parte gratis te deja hacer una parte de etiquetado de imágenes, te jale una tabla de todas las imágenes que tienes en tu biblioteca de medio y en tu sitio web con WordPress, en el escritor de administración de WordPress, que es el backend. Y entonces te deja para hacer una tabla con todas las imágenes que tienes y te dice si tienen la etiqueta alt, el texto alternativo o no tienen. Entonces puedes ponerlo en lotes, que es que tú puedes marcar todas las imágenes de una vez y cambiar todos los textos alternativos de una vez. Y tener que ir una por una por una imagen. Y luego también tiene otras opciones de herramientas de accesibilidad, pero estas son de pago. Les intento con el siguiente plugin. Existe el plugin de WPA ONSY Toolbox, que es el plugin también en español, que lo que te permite es también analizar la página web, pero que te pones al final del todo, tu página, un botón que puede ver las etiquetas, lo que tiene más a nivel de accesibilidad. Por ejemplo, los encabezados si tienen correctos o no, los enlaces si tienen un texto, los enlaces bien correctos y de distintas partes. Te analizas las debilidades. No es que hay gente plugin. Existe el plugin Content Autor, Revisa Debrite, que es parecido al anterior, es parecido a otros, pero este lo que te hace es, te va avisando del tema de los análisis de debilidad. Cuando tú ves en tu sitio web, en tu sitio público, en tu escritorio, en tu página web, a nivel del frontend, de las visitas que visitan los usuarios, lo que te hace es que te van poniendo justo al lado de donde tú ponen cada cosa, si tienes una imagen, te dice si tienes alternativo o no. Entonces es lo que te va diciendo. Y este plugin está en inglés. Seguimos con el siguiente plugin y último que me queda ahora. Este plugin se llama WP-A1-Y-Argability-Alt-Animagen-Mission-Finder-Session-508. Este plugin está en inglés. Y lo que te permite estar dentro de tu escritorio, de tu sitio web. Con WordPress, del backend, del escritorio de tu sitio web, la administración, lo que utilizas para escribir las entradas y más, te permite ver el contraste de color, si tu página, si tu web, el contraste o no. También el tema de la imagen de los datos alternativos. Y también te enseña las pautas del contenido de la web, que son las dobles de A-G. Te enseña las pautas y las cumples o no. Una otra. Vamos a la siguiente. Ahora voy a enseñar un segundo, la siguiente diapositiva, el ejemplo de la configuración del plugin que se llama Sensibility. En una edición local. Vale, ya estoy. Después hay distintos ajustes de plugin. Como estos ajustes. Vamos a ajustar los anlaces de salto. Vale, lo hemos guardado. Ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Un segundo. Has explicado otra forma de cómo hacer la Biblia en tu sitio web con tu WordPress. Puedes tener, y vamos a poner buenas imágenes como un texto alternativo. Puedes poner enlaces con un texto correcto, que no ponga pincha aquí, leer más. Luego también puedes poner un texto, un título a cada página, un título distinto a cada página. Luego no debes poner solo la información. Con solo dar la información con el color, también tienes que dar la información a través de esto. Tenemos que la siguiente diapositiva. Que este es un ejemplo de cómo usar los encabezados. Correctos e incorrectos. Esto es el encabezado correcto. Incorrecto. Encabezado correcto. Vale, y ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Vale, ya se ha explicado las dos diapositivas. Ejemplo correcto e incorrecto. Ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora voy a poder explicar. Enseñar algunas de las interés, por si queréis tener más información sobre la web. Que puede ser la página web de un artículo invitado, además, de Garajas Conilla, de Agilidad Web. Otra web es Agilidad Web de Santi Limote. Otro artículo de Damaso Velasque, de cómo funciona el plugin europeo, de Ability Helper. Y luego artículo de Vigén Santís, de la lista de los plugins de WordPress. Y ahora más en la siguiente diapositiva. Conclusión. Las conclusiones es que siempre se debe analizar la web. Aunque tú utilices unas herramientas automáticas, unas extensiones, unos plugins que existen, como los que estoy explicando en esta charla, siempre tienes que analizar la sensibilidad web de forma manual. Y así puedes analizar mejor la página web. Y también esta, puede ser, la sensibilidad web puede mejorar a todo el mundo. Y también puede ser utilizada por un nivel de usuarios o que usen de la tecnología. Y vamos con la última diapositiva. A los agradecimientos ahora. Agradezco a los organizadores ponentes, asistentes y patrocinadores por darme la oportunidad de hacerla de esta WordCamp. Y también el único objetivo de la sensibilidad web es mejorar el mundo mejor, para todas y todas hacer un mundo mejor, más accesible día a día. Y un saludo de Iñaki. Aplausos Aplausos Gracias. Gracias. Gracias.